...ha sido la finalidad de encarar en este último año de gestión del gobierno de Durañona cambios en un funcionamiento tradicional del Colegio Manuel Belgrano. Desde que estos se conocieron de manera más o menos oficial, hubo un fuerte rebote en los medios de comunicación y a pesar de estar en periodos de vacaciones hubo una interesante movilización de los padres de la comunidad del Colegio Manuel Belgrano. Pasaban por, o pasan por dos lugares los cambios. Uno de ellos, la de ser el Manuel Belgrano una escuela de jornada completa, agregar el servicio de comedor optativo, que ha quedado para una implementación a futuro, ya que no se dispone en el establecimiento, ni en los establecimientos cercanos, ya sea el gimnasio Saigós o el centro educativo complementario, un lugar para absorber el funcionamiento del comedor. Y el otro es un cambio de horario. Yo no puedo decir cuándo, pero hace añares que el Colegio Manuel Belgrano ofrece sus clases de 8 a 11 y de 13 a 17. Ahora el gobierno municipal ha planteado que cambia el horario, que es de 9 a 12 y de 14 a 17, para completar todas las jornadas. Y esto ha generado la resistencia, yo no sé qué grado de participación tendrán los directivos del colegio, y de muchos padres que mantuvieron una reunión el lunes, y que han solicitado otra hoy, con los funcionarios del área de educación del gobierno municipal. El Colegio Manuel Belgrano siempre ha sido protagonista, por lo menos la comunidad, los integrantes de su comunidad, de algunos hechos visibles en el terreno público. Uno no se puede olvidar que tras la derrota electoral de Norberto Campodónico, en el año 95, que se produjo el 14 de mayo, y la transición hasta la entrega del mandato efectivo fue el 10 de diciembre. Fue muy larga, fue casi eterna, había ganado el peronismo por primera vez desde el 83, un peronismo también particular, porque lo encabezaba Beto Sorchilli. Y yo recuerdo, en los meses previos a la asunción del peronismo, las movilizaciones continuas que hubo de los docentes de aquella época, y de los padres de los alumnos de aquel tiempo, planteando un montón de interrogantes sobre la continuidad de la escuela, que era financiada exclusivamente hasta ese momento, por dinero del helario público municipal. No tenían ningún tipo de subvención de la provincia de Buenos Aires. Así prácticamente, un sector de lo que eran las dependencias públicas, recibieron a Beto Sorchilli, el nuevo mandatario. Y después, esto yo lo recuerdo de manera tan patente, de manera tan clara, habría que ir, aquellos que intenten refutar esto, al libro de actas de las sesiones del Consejo Deliberante, e ir a una extraordinaria de los primeros días de marzo de 1996. Tenía apenas meses Sorchilli, como intendente, y se encuentra con una sesión extraordinaria del Consejo, que todavía, y por un año más, las llevó a cabo en el Salón Guerrico, el recinto del Consejo Deliberante, fue desde diciembre del 83, hasta mayo del 97, durante más de una década, el Salón Guerrico. Después se trasladó al edificio actual. Y ahí era el primer día de clases, del año 96, hubo una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, para tratar cuáles eran las políticas educativas, o cuáles eran las políticas específicas para el Colegio Manuel Belgrano, del naciente gobierno peronista-sorchilista. Es más, ese día, ya la mayoría de la composición del cuerpo era opositora, porque en el mismo diciembre del 95, Vicente Marinkovic y Ana María Fisiquia hicieron una especie de alianza con el radicalismo, dejaron en minoría al flamante sorchilismo, y además asistieron padres de alumnos y docentes. Uno recuerda a una muy joven, Estela Lennon, tomando la voz en nombre de los maestros y de los alumnos, exigiendo rápidas respuestas, porque decía, yo en un rato me tengo que ir a comenzar las clases. Era cerca del mediodía y las clases arrancaban a la una de la tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya es un lugar, Colegio Manuel Belgrano, no todo el sistema educativo municipal, muy susceptible a todo lo que venga de los gobiernos que no sean radicales. Tiene esa identificación con el proyecto educativo de Tito Domínguez, y bien merecido que está esto, y ha tenido además su cooperadora y el mismo funcionamiento de la escuela, bastante independencia con respecto a las autoridades políticas de turno. Se sentían más cómodos en las administraciones de CAMES, a pesar de que allí se aranceló la permanencia en el jardín, o en el colegio, o por lo menos los talleres extra programáticos, más aún con Jordán y mucho más con Estela Lennon, que era una intendente, pero que había sido docente de ese establecimiento. Y tienen capacidad de movilización como para, no vamos a poner aquí sobre la mesa la palabra resistencia, las medidas que no creen justas, o que no creen convenientes, que tome el intendente de turno. También ese año 96, ya con una docente de Mercedes, de la ciudad de Mercedes, que se llamaba Elida Sáenz, que se hizo cargo de la Dirección de Educación, fue un año muy movido. Había déficis en las cuentas públicas, y el contador Petrucci, que estaba, Alberto Petrucci, que estaba a cargo de la hacienda municipal, exhibía los números y decía que sobre un presupuesto global de 6 millones de pesos, la educación municipal consumía 600.000, o sea, el 10%, y que esto se venía acumulando año tras año, y que había que buscar alguna alternativa de financiación que le hiciera viable. Y así se consigue, después de muchas reuniones, de muchos viajes a La Plata, a la Dirección General de Escuelas, en algún momento creo que se llamó Dirección General de Educación y Cultura, de la provincia de Buenos Aires, muchas gestiones, ante la DIPERGEP, antes tenía otro nombre, el área de la provincia de Buenos Aires que se hacía cargo de las escuelas no oficiales, o las escuelas privadas, o de gestión privada, y se consiguió una subvención de gran parte de los salarios, y el recorrido se terminó en el gobierno de Cámez. O sea, Cámez continuó esa línea que había trazado Beto Sorchile, después Fabio Sorchile, y ya con Celia Copa, en la Dirección de Educación Municipal, y lo terminó de completar el gobierno de Cámez, posiblemente con Estela Lennon, en Acción Social y en Educación Municipal. Pero ustedes recordarán todos aquellos movimientos en defensa de la educación municipal, debates que también se trasladaron al gobierno de Cámez cuando se decide instrumentar el aceleramiento, el arancel, de los talleres extraprogramáticos del Colegio Manuel Belgrano, que en el medio, ya por el año 98, también encarnó un proyecto muy ambicioso, que era el Colegio Secundario de la Estación, que era para darle continuidad a los alumnos egresados, era todavía otra ley de educación de la provincia de Buenos Aires, eran los tiempos de la Ley Federal de Educación, y era una característica especial la educación municipal, se reconocía la educación de la provincia de Buenos Aires, la educación privada, y después estaba la educación municipal. Y ustedes se acuerdan del proyecto de la escuela de la estación para el secundario, que los chicos que ya venían desde los maternales, desde los jardines, y desde la primaria municipal, pudieran completar ese trayecto a través del secundario, que llegó a funcionar bastante tiempo, allá en la vieja estación del ferrocarril. Fueron algunos años y fue importante la movilización de padres. Y siempre tuvo mucha gravitación la cooperadora del Colegio Manuel Belgrano, no solamente asistiendo en lo que hiciera falta al colegio, sino también que asociada a otras cooperadoras de jardines y de establecimientos educativos municipales y a la cooperadora del Hospital Cerboni, organizaron muchos espectáculos, entre ellos los carnavales. Claro que la recorrida es incompleta, digamos, por esta historia de momentos críticos. Yo no creo que alcance esto del cambio de horario y la idea postergada de instrumentar como tienen las otras escuelas públicas, comedores, cuando son de jornada completa o de doble escolaridad. yo no me animaría a decir que es una crisis, pero sí ha atravesado momentos críticos en donde está no del todo, pero ha estado en tela de juicio su continuidad. El debate sobre la necesidad de tener una educación municipal y de analizar sus vías de financiación con muchas derivaciones como son sus políticas de ingresos han ocupado cientos de páginas de periódicos y cientos de minutos de radio y de televisión local con sus defensores a ultranza y con sus no diría enemigos tampoco pero sus detractores que a los que tampoco les faltó espacio en los medios de difusión y en ámbitos políticos como ha sido el Consejo Deliberante. Cuando parecía que la discusión quedaba más reducida al orden interno de cómo se podía ampliar el espacio que es poco el espacio físico que tiene el colegio que inclusive entiendo yo que utiliza aulas del Colegio Nacional y que utiliza el colegio que utiliza el gimnasio Saigós para sus clases de educación física en una articulación de diversos edificios vecinos cuando quedaba más reducido a eso porque inclusive en el 2013 Durañona creó algunos cargos nuevos para mejorar la prestación del servicio de este Colegio Manuel Belgrano y de otros establecimientos educativos municipales surge a la palestra justo en un año electoral estas dos medidas que intenta impulsar el gobierno y que ha ganado también rebote en los medios de difusión la movilización de los padres en este caso puntualmente del Colegio Manuel Belgrano claro que no tiene la cuestión tan profunda de la financiación o de las políticas de ingreso pero bueno el gobierno abre otro frente de conflicto abre uno nuevo yo no quiero decir y ser injusto que solamente la gente del Colegio Manuel Belgrano ha tenido problemas con los gobiernos peronistas porque le he hablado del tiempo de Cámez por ejemplo en donde por la cuestión de los aranceles hubo muchas discusiones e inclusive dirigentes radicales se han opuesto durante la década del 90 tras la muerte de Domínguez a la a la continuidad por lo menos como Tito la concibió totalmente gratuita y financiado con recursos de las arcas municipales de la educación municipal la discusión también se llevó a la incorporación o no del centro de educación física el número 127 que hoy se llama Roberto Bredi que desde el 2001 es una institución más y esto no va en desmedro sino por el contrario va como un elogio porque se ha asentado se ha consolidado en el pueblo cosa que zanjó el gobierno de Cámez durante el gobierno de final del gobierno de Campodónico y el gobierno de Beto y de Fabio Sorchilli con mayoría radical en las bancadas era si se traía este centro de educación física provincial que ya funcionaba desde hacía muchos años en San Andrés de Giles por ejemplo y que era financiado por el estado de la provincia de Buenos Aires y recién se lo trajo en el 2001 porque uno de los argumentos era que se perdía autonomía a la hora de fijar las políticas deportivas y que ya teníamos la escuela municipal de deportes que funcionaba desde el año 93 aunque ya a lo largo de todo el gobierno de Tito Domínguez se implementaron de distintas maneras cátedras cosa que se lograron centralizar con el gimnasio Saigós y se consolidó la escuela municipal de deportes en el año 93 y pueden convivir armónica y perfectamente la escuela municipal de deportes y el centro de educación física una oferta municipal y una oferta provincial pero tiene que ver está ligado con el colegio Manuel Belgrano porque el sistema educativo municipal y específicamente el colegio Manuel Belgrano se han manejado con bastante autonomía y su cooperadora de las autoridades políticas y no en lo que tiene que ver con el asunto académico sino con bastante autonomía de funcionamiento algo parecido a lo que ocurría más notoriamente con la cooperadora del hospital municipal Emilio Cerboni y uno acá no está poniendo en valor la calidad de las personas ni la calidad de la enseñanza ni la honestidad de las mismas simplemente está haciendo una lectura política porque aunque se puedan definir como apolíticos es eminentemente política es de un fuerte contenido político tener una educación municipal y reglamentar y regular su funcionamiento y quieren algo más político aunque no esté envuelto esto de ningún color partidario padres movilizándose para discutir al menos o para resistir también una decisión que tome el intendente con respecto a la escuela donde van sus hijos no hay nada más político que eso aunque no sea necesariamente partidario y siempre sobrevuela también que distintos políticos suelen meter la cola en todos los temas de la ciudad sé que han publicado cartas en otros medios que aquí no ha llegado nosotros somos un medio chico y que tenemos otra manera de hacer periodismo y por eso por ahí a veces nos parece estar tan solos a partir de las 5 de la tarde comentando cosas que pasan en el pueblo y esto matizándolo con entrevistas y con y con alguna algún tema musical de tanto en tanto pero me quería dejar esa reflexión se llegue al acuerdo que se llegue y también la pregunta yo no sé por qué el gobierno conociendo estos antecedentes de la capacidad de movilización y de la facultad que creo que es una virtud que tiene la comunidad de docentes y de padres del colegio Manuel Belgrano de discutir las decisiones que los incumben por qué el gobierno adopta esta medida posterga lo de el comedor pero deja en piero del cambio de horario debe haber razones ayer estuvo hablando María Marta Barrera con nosotros respaldando desde su secretaría de educación y de salud la decisión las debe haber debe haber fundamentos de índole pedagógica que hayan llevado a tomar esta determinación pero yo no sé si era necesario tomar una medida de ese tipo en un año electoral sabiendo que es bastante refractario el colegio Manuel Belgrano todo lo que tenga que ver con el peronismo también y esto es justo decirlo y nadie se tiene que enojar por esto y yo no me voy a meter en la justificación de la decisión ni para un lado ni para el otro ni si está bien ni si está mal porque escapa a mis módicos conocimientos más allá de haber cursado algunas cuantas materias de profesorado de ciencias de la comunicación en su momento